Arco Cortés, nombre, se ha convertido en el principal aliado de Morena. ¿Qué tal? ¿Qué documento dio a conocer? Déjame decirte. Sí. Es un documento de compromisos entre el PAN y quien resultó gobernador de Coahuila del Prado. En posiciones, eso ocurre en el mundo. Pero, enseñan los calzones cuando incluyen direcciones de escuelas, notarías. Seis notarías. Seis notarías, cuando ponen la confirmación o ratificación de un magistrado en el tribunal. Otro en el Instituto de Transparencia. Y algo fundamental, ¿qué tal? No. En obras públicas, que es donde está el dinero. Sí. Y la posibilidad de contratar a centenares de personas. Y en la auditoría, como la Secretaría de la Función Pública, en la Fiscalía. ¿Por qué? Pues para ocultar. Y para que querían también una posición en el Instituto de Transparencia para ocultar. Es que son, perdón, además de pendejos, disculpenme, me expresa así, obvios. No tienen menor pudor. Tan decente que pareció. No, es que, Carlos, no. Pero recordé algo que me contaron alguna vez que decía Fidel Velázquez. Ah, para hacer cuenta de maldades. Si lo piensas, no lo digas. Si lo dices, no lo escribas. Si lo escribes, no lo firmes. Ahora que si lo firman, no seas pendejo. Échate para atrás. Y aquí Marco Cortés se quita los calzones y los muestra. No, no, no. Amigos y amigas, vamos a ir a la información. Vamos a ver qué dijo Carlos Marín y el señor López Dóriga de Marco Cortés. Y también vamos a ir a Claudia Sheyman, que hoy estuvo en Morelo. Vamos a ver cómo la recibieron. Además, vamos a ir a unos memes. Vamos a escuchar a este señor que nos explica muy detalladamente cómo está hoy la economía en México. Para aquellos, para aquellos que decían que íbamos a estar con Venezuela o Cuba. Y es que todo esto no lo verás en la televisión. La radio no lo dice. Solo dice que todo está mal en México. Amigos, vamos a ir al video de este usuario de las redes sociales. No, él siempre dijo la verdad. Él dijo, a ver, su primer lema de campaña, por el bien de México, primero los pobres. Y aparte, tenía razón, Toño. Nadie le ha dado el crédito al presidente. O sea, todos en su dinámica. Todo lo que ha hecho este gobierno es increíble. Y es increíble que todavía haya gente que crean las mentiras. Mira, primero. No aumentó impuestos. Por primera vez en los últimos 30 años, los empresarios que tanto se quejan de él, han podido hacer planeación fiscal. ¿La planeación fiscal en qué consiste? Pues si tú tienes unas reglas para pagar impuestos, tú empiezas a hacer tus líneas de producción, tus ventas, tu programación, en base a esas reglas. Y no te cambian la jugada. Llevamos cinco años sin incrementos reales de impuestos a los empresarios. Y se quejan. No entiendo la queja. Agárrate las compañías en la Bolsa Mexicana de Valores. Las más importantes. Todas han crecido entre un 50% hasta un 100%. Y se quejan. ¿Por qué? Dogma. Porque se quieren meter a hacer política. Los empresarios que hagan dinero. Ese es parte del problema. Luego, los programas sociales. A ti, Toño, que pagas impuestos. Te dieron un impuesto más para un programa social. Era el mismo dinero que tenía el gobierno. Así es. A mitad de la pandemia, ¿cuál fue el único país del mundo? ¿El único país del mundo que no pidió prestado? México. ¿Y a quién se madrearon todos los días los medios de comunicación, las cúpulas empresariales, los de siempre? Al presidente porque no pedía prestado para darles dinero a ellos. Hoy, México es el tercer lugar del planeta, del planeta, donde está siendo atractivo venir a invertir. Dijeron que íbamos a hacer Venezuela y Cuba. Estamos más cerca de Estados Unidos que nunca. Está llegando a México capital a invertir por varias razones. La primera tiene que ver la disciplina fiscal, que México no pidió prestado en la pandemia. Y después de la pandemia, tiene las líneas de crédito más robustecidas del mundo, porque no se gastó ese dinero. La otra es, lo que gastaron los otros países en la pandemia, no se gastó en infraestructura, se fue en gasto corriente. Hoy la candidata de Morena y el PETA y el Verde, Claudia Sheinbaum, estuvo en Morelos. Vamos a ir al recibimiento, vamos a escuchar un poco de su discurso. Vamos a ir al Estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco. Amigos y amigas, vamos a escuchar a la candidata. Me da mucho gusto estar con todas, con todos ustedes aquí en Yautepec, en Morelos. Saludo con gusto al presidente municipal, aunque partido es partido, gobierno es gobierno. Al presidente municipal de Cuauhtémoc Blanco, que está aquí con nosotros. A nuestras diputadas, senadoras, a la senadora Rocío Abreu, que viene desde Campeche, traída a Morelos. Y especialmente a una compañera, que ustedes saben, que es nuestra precandidata única a la gubernatura de Morelos. ¿Cómo se llama? Bueno, Margarita debería de haber estado aquí arriba, ¿verdad? Pero resulta que si se sube aquí al templete, la sanciona el INE, porque formalmente ya terminó su periodo de precampaña. Bueno, nosotros vamos hasta el 18 de enero, pero ella terminó el 3, ¿verdad? El 3 de enero. Imagínense las precampañas. La precampaña de Morelos fue diciembre, ¿no? Prácticamente. Y ahora pues no puede estar subida al templete, porque la sanciona el Instituto Electoral. Pero es como si estuviera aquí arriba, ¿verdad? ¿Cómo se llama la próxima gobernadora de Morelos? Margarita. ¿Más fuerte? Margarita. Margarita González Arabia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, un fuerte aplauso. ¡Gobernadora! 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 Agradecerle su presencia el día de hoy. Hemos venido en otras ocasiones a Morelos. Hoy vamos a estar en Yautepec y después en una reunión de jóvenes. Ahora vamos a ir a la nota del momento, los acuerdos que hizo Marco Cortés con Manolo Jiménez de Coahuila, donde negociaron, no lo van a creer, hasta el Instituto de Transparencia. Negociaron a magistrados, negociaron notarías. Amigos y amigas, una gran vergüenza, porque hasta direcciones de universidades negociaron. Se repartieron bien el botín, pero el señor Manolo Jiménez no le cumplió a Marco Cortés. Y hoy es la nota de la semana. Vamos a ver estos memes que hoy han salido. Aquí vemos la señora Xochitl Galvez. Hay que recordar que se le daba mucho por hacer demandas por todo. ¿Qué es lo que dice? Vengo a demandar a Marco Cortés por pendejo. Aquí se ve la señora echándose su demanda en contra de su dirigente nacional. Vamos a ir a otro meme. Votar por estos es regresar a esto. Votar por el PRI, el PAN, el PRD, es regresar a los tiempos de Vicente Fox, Osorio Uchón, de Felipe Calderón, de García Luna, el cómplice de los narcos, y que era mano derecha de Felipe Calderón, el Teporocho. Además, regresar a los tiempos de Peña Nieto. Amigos y amigas, vamos a ir a otro. Esto sí les duele. El botín no se toca. Aquí vemos con su pancarta de Marco Cortés, donde dice que el botín no se toca. Amigos y amigas, aquí lo estamos viendo. El botín no se toca. Y eso, haciendo alusión, que no quedó muy conforme, que Manolo Jiménez no le cumplió con las notarías, con el Instituto de Transparencia, y dicen que deben de ser autónomos, magistrados, que el Poder Judicial debe ser autónomo. Hasta con las escuelas se metieron estos señores. Notarías públicas, que es de la iniciativa privada, también ahí se metió Marco Cortés. Amigos y amigas, son unos cínicos estos señores. Vamos a ir a esto que les duele mucho, amigos. Les duele demasiado. Hoy, 13 de enero a las 9.44, pasado meridiano, y es que estamos hablando de otro horario. Ya ven que la bolsa de valores está una en Nueva York y las otras están hasta el otro lado del mundo. El dólar de Estados Unidos, 16.87 por pesos mexicanos. Hoy, así está el dólar, 16.87 en pesos mexicanos. Cuando decían que iba a estar a 35, cuando llegara el presidente López Obrador, hasta Carlos Loret y Chumel Torres, invitaba a la gente de que compraran sus dolaritos, porque ellos ya lo habían hecho. Hoy seguramente perdieron mucho dinero por andar de aves de mal agüero. Amigos, vamos a ir a otra nota. Esto también les duele muchísimo, porque esta encuesta de Pony MX, esta encuesta es del día 12 de enero. Aquí está la fecha, amigos y amigas. 12 de enero, aquí está, 12 de enero. Hoy, si fuera la elección, Claude Schoenberg sacaría el 62%. La coalición del Frente Opositor de Xochitl Galvez, el 32%. 30 puntos de ventaja cuando faltan, creo, 145 días para que sea la elección de este 2 de junio. Amigos y amigas, imposible que alcancen a Claude Schoenberg. Hoy por eso han enloquecido, se están peleando entre ellos, se están echando la culpa, y es que la candidata Xochitl Galvez no levanta. Y es que los acuerdos ya los tenían. Hicieron una faramaya donde hicieron una elección interna, pero ya habían acordado que iba a ser Xochitl Galvez. Muchos de los que aspiraban a ser candidatos en ese frente, se salieron antes. A Beatriz Paredes la chamaquearon más feo, porque llega la final donde iban a jugar en las urnas, y al ver que tenía posibilidades de que ganara Beatriz Paredes, diciendo que el acuerdo era que Xochitl Galvez sería la candidata, la bajaron a la mala. Y ya estaban preparadas las urnas, amigos y amigas, así se las gastan estos. Quisieron hacer creer al pueblo de México que hoy sí iban a ser democráticos. Una mentira. Amigos, vamos a ir a otra nota. Vamos a ir a esta... Vamos a ir a esta nota que me divirtió mucho, cómo los chayoteros están peleando por las tarugadas de Marco Cortés. Vamos a ir a este video. Marco Cortés, nombre. Se ha convertido en principal aliado de Morena. ¿Qué tal? ¿Qué documento dio a conocer? Déjame decirte. Sí. Es un documento de compromisos entre el PAN y quien resultó gobernador de Coahuila del PREP, en posiciones, eso ocurre en el mundo. Pero, enseñen los calzones cuando incluyen direcciones de escuelas, escuelas, notarías, seis notarías, cuando ponen la confirmación o ratificación de un magistrado en el tribunal. Otro en el Instituto de Transparencia. Y algo fundamental, Carlos. En obras públicas, que es donde está el dinero. Sí. Y la posibilidad de contratar a centenares de personas. Y en la, como auditoría, como la Secretaría de la Función Pública, en la Fiscalía, ¿sí? ¿Por qué? Pues para ocultar. Y para que querían también una posición en el Instituto de Transparencia para ocultar. Es que son, perdón, además de pendejos, disculpen, me expresa así, obvios. No tienen menor pudor. Tan decente que parece. No, es que, es que, Carlos, no. Pero recordé algo que me contaron alguna vez que decía Fidel Velázquez. Ah, para hacer cuenta de maldades. Si lo piensas, no lo digas. Si lo dices, no lo escribas. Si lo escribes, no lo firmes. Ahora que si lo firman, no seas pendejo. Échate para atrás. Y aquí Marco Cortés se quita los calzones y los muestra. No, no, no. Así es, amigos y amigas. Hoy los chayoteros están muy enojados en contra de Marco Cortés. Y están enojados porque, ya lo escuchamos muy claro, lo tratan de pendejo por haber sacado los documentos. Ellos hubieran preferido que estuviera escondido y que no lo hicieran porque ellos desean de todo corazón que gane Xochitl Galvez. Amigos y amigas, que no nos dejen, que no nos dejemos engañar por estos señores que hoy están defendiendo la democracia. Les duele que tengan dirigentes, como dicen ellos, tan pendejos. Y esto, y es que esto les tira todos sus planes de volver a tener el chayote que antes les daba a los gobiernos neoliberales. Amigos, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.